entonces ahora si llega el momento de ponerle su refuerzo vamos a poner este r-175 para mantenerlo en línea y de ahí partir el refuerzo vamos a ponerle la prensa para sujetar ahí quedó ahora sí ya tenemos el espacio necesario para poder trabajar con el refuerzo aquí para ello repito lo vamos a hacer con redondo vamos a ponerle aquí o inclusive podría ser una solera y ya soldar la directamente hasta la placa de refuerzo que no estaría mal acorazarlo desde acá perfecto bueno vamos a ver qué encontramos de material mira tenemos este pedazo de solera